¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo, oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. ¿Sabes? A veces hasta yo quisiera ver un bandido de fútbol. ¿Todavía existen los de San Luis? No, se fueron a Fini. Ah, sí. ¿Sabes qué odio de la iglesia? Esos aburridos sermones. Sí. Creo que tienes razón. Ese reverendo, alegría, me desagrada bastante. Creo que voy a darle una lección. Pégale una por mí. Sí, lo haré. Entonces voy a vivir haciendo bien y vestirte juntos, pero a mi modo, ¿sí? Homero, trato hecho. Y ahora, discúlpame, tengo que ir a hacer algunas creaciones. Papá, ¿te hago una pregunta? Claro, nena. ¿Por qué no picas tu vida en la blasfemia? No te preocupes. Si estoy mal, me retracaré antes de morir. Hola, hermanos animales. La pasea con ustedes. Ya, déjenme el paso cinco minutos, ¿no? Qué aderendo. Tengo un tipo especial para invitarlo a cenar. Ya. ¿Qué dice? No, no está tan malo. Estoy preocupada porque mi esposo no ha ido a la iglesia. No, no. Bueno, no estaba seguro de hacerlo indicado, pero el propio Dios me dijo que buscara otro camino. Ah, ¿de verdad? Sí, se me apareció en un sueño y es raro porque yo siempre sueño con bailarinas que están sin... Con marcha. Homero, ¿en serio viste al jefe de jefes? ¿Y cómo era? Dientes perfectos. Bueno, Lord, categoría de pies a cabeza. Homero, estás loco. Díjale que es una locura. Sí, Homero, ¿recuerda lo que dice el Mateo 7.26? Del insensato que construyó su casa sobre la arena. Y usted recuerde a... Mateo 21.17. Y dejando los andros de la ciudad a Betania y se posó allí. ¡Ted! ¡Dérenselo! Hablo a la planta. No voy a ir a trabajar mañana porque es día religioso. La fiesta de mucha ocupación. Muy estudo, ¿eh? Oh, deberías unirte a mi religión, Moe. No hay infierno, no te arrodillas. Lo siento, Homero. Soy domador de serpientes y así me moriré. Vecino, oído de tu herejía y nuestra misión es llevarte de nueva cuenta al rebaño. Para nada. Homero, la cristiandad no solo es rezo y sacrificio. Escucha esto. Y aquí hay que ir. ¡Hazgo! ¡Hazgo! Ya lo vi ¿A dónde vamos? A la isla de la basura Soto, mi Dalí, en Llego de la Luna Lanzamiento a la Luna hoy Lanzamiento a la Luna 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 Lanzamiento a la Luna